Presentamos el editorial, hoy titulado La Cenicienta de los Ayuntamientos. Si comparamos el salario de un bombero con el riesgo que corre en el servicio, es una vergüenza. Y para colmo, aquí en San Francisco de Macorís estaban reclamando, hasta hace poco, un seguro médico. El gobierno debiera desligar a los bomberos de los ayuntamientos, tal vez tienen mejor suerte y mejor equipamiento. Nuestros bomberos tienen que trabajar a mano pelada, mientras los ayuntamientos despilfarran sumas millonarias que reciben mensualmente. Ojalá que la muerte de estos tres héroes de la Vega sirvan de ejemplo para que a los bomberos los tomen en cuenta. Los escombros, el humo y los tres muertos, ojalá que sirvan de ejemplo para que cambie la vida de los bomberos dominicanos y no sigan siendo la Cenicienta de los ayuntamientos. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!